muy buenas bienvenidos al episodio 110 del podcast fotografía stock seguimos en malasia josé luís y yo y hoy tenemos un invitado de lujo y es que creo que es el invitado que está en los rankings más altos de lo que se ha pasado por aquí tenemos desde gijón a juanjo que da juanjo cómo estás qué tal chicos encantado muy bien esto a juanjo le conocen todos los stockeros por jorge jorge mclittle jorge jota punto mclittle cuéntanos qué es ese qué es ese ánimo pues es una historia un poco un poco sin mucha gracia sin mucho sentido realmente cuando empecé en esto tampoco quería que la gente me reconociera por mi nombre pues bueno empecé en esto trabajando en una agencia de publicidad y demás y bueno pues me puse ese nombre me lo puse también en facebook y digo bueno pues voy a ponerlo en los bancos de imágenes y se ha quedado ahí hasta ahora llevo ocho años y el rango hay una cosa que bueno en adobe si no lo sabéis todos los que estés escuchando sale el rango no el ranking de los de los vendedores no de digamos la posición que tienes en qué posición estás pues ahora mismo no te lo sé decir porque no lo mirado pero la semana pasada llegué al 23 23 del mundo el semanal en el semanal bueno eso son muchas descargas a ver contamos un poquito sobre ti tienes 37 años de gijón si llegaste a mundillo el stock en el 2012 no trabajabas en agencia de publicidad entendemos que es publicista no eres fotógrafo o no vienes de la fotografía sino que vienes de la publicidad comprabas imágenes al ser ese es un poco el tema eso y eso es lo que me la manera en la que yo entré en este mundillo yo trabajaba en una agencia de publicidad tenemos una suscripción de 25 imágenes al día vale con con de aquella había uno que se llamaba stock expert que era pues un partner de esto no y bueno pues cuando tú trabajas en como cliente de bancos de imágenes a ese nivel que tienes 25 descargas todos los días no sólo para mí entre todos los diseñadores que trabajamos allí bueno pues a mí me picaba la curiosidad no digo coño estas cosas que estas imágenes que pueden ser fotos pues en 3d había muchas veces que decía pero si tú podría hacerlo yo digo realmente es un ahorro de tiempo el descargártelo porque no sé el coste real que le puede suponer la gente a ti te costaba cero claro era mucho más claro a mí cero ya y a mi empresa pues le costaba céntimos y y claro pues me dices tú y esta imagen que me puede llevar a hacer las dos horas tres horas y obviamente no compensa compensa más descargártela pero sí que pensaba digo pues esto podría hacerlo yo y además me gustaría hacerlo a mí si tuviera tiempo lo que pasa que si tienes que entregar un trabajo mañana o el día que sea pues no no es viable no y entonces empecé a investigar a raíz de eso mucho por internet por supuesto andaba por ahí ya víctor torres con la cabeza metida con un me acuerdo que había no existía ni la web que tenía estaba en canonistas que es un foro de fotos había un hilo y bueno pues había gente por ahí pues eso igual todavía no existía foto dinero tampoco y estábamos pues había sólo había ese hilo en español de fotografía stock y la gente que yo sé la información y tal no se sabía demasiado muchísimo como muchísimas a mí me costó fíjate que yo soy muy de de indagar por foros y demás y bueno me costó me costó dar con ella en español luego en inglés y que encontrabas algo más y nada y a raíz de que me empapé un poco de cómo funcionaba todo dije pues ya te digo a principios de 2012 me abrí la cuenta en shooter en en fotolia aquella en esto y bueno y alguna más yo creo que además fíjate que es curioso que la primera imagen que vendí fue en can stock foto que realmente tampoco es ahora mismo una de las punteras pero seguramente también tendrías en rims time que en ese momento también sí que nada muy fuerte depósito sí 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 vamos yo fui fui empecé con esas tres que eran un poco las que todo el mundo decían que eran las principales pero pero fui no metiéndome más claro lo que pasa que bueno ya sabemos todos las que las que más o menos a todos son las mismas y bueno pues perdona empezaste a subir fotos o directamente ya empezaste con ilustraciones y 3d empecé con una mezcla primero preparé para el examen como 10 fotos porque yo era un fotógrafo aficionado totalmente o sea tenía una cámara una sony alfa de aquella que luego acabé cambiando por una canon pero vamos sin mucho nivel típicas fotos que te parecen muy bonitas en su momento cuando las haces y no tienes mucha idea y con el paso de los años las miras y te espero yo como puede subir esta mierda como me la pudieron aceptar y como puede ser que entré de alguna venta pues pues sí sí una uva de hecho la primera ya tengo que fue una de unas piedras una playa cantos rotos la que haces desde arriba que te parece la leche y que es la típica foto vamos que escucha juanjo una cosa ahora que has dicho eso de cuando ves tu foto no de al principio siempre digo que el cliente no es tonto vale entonces cuando se compra la imagen los compradores siempre digo que no son tontos que al final yo creo que ha subido tanto la competencia hablo del nivel de fotografía que ya no se compra cualquier cosa vale que me que me dices a eso hombre yo estoy de acuerdo pero sí que es una cabeza tienes alguna sorpresa sí que es verdad que a veces te descargan algo que tú dices pero como no sé ni cómo he subido esto sí sí pero sí sí pero eso sí sí eso pasa eso es normal siempre siempre las peores fotos esas que dicen pero bueno esto como cómo puede ser a mí me pasa digo pero bueno lo primero que subía al principio no pero que sí que es verdad que veo que cada vez hay mucha más competencia y que el cliente no es tonto al final lo que más se vende es preferible hacer más calidad que no cantidad porque tú cuántas imágenes tienes tú cuántos archivos tienes la venta recurrente se genera de imágenes buenas al final no sí hombre sí sí por supuesto por supuesto la cuestión la cuestión también es definir qué es una imagen buena vendible que se venda sí vendible sí tendencia tendencia que sea que se venda útil tendencia eso es sí sí pero bueno claro evidentemente no sé cuántas imágenes hay en shooter deben andar por doscientos y pico millones o sea destacar ahí que la gente encuentra tu imagen algo tiene que tener está claro o sea si subes una cosa súper cutre pues pues puede tener alguna venta por casualidad o por accidente pero dudo mucho que la tenga por porque realmente sea buena no cuéntanos perdón que te hemos cortado tu historia tú en el 2012 bueno pues empiezas a subirle un poco así por curiosidad y sin saber mucho pues que hacías no como empezamos todos en ese momento yo creo que empecé en el mismo momento de tú sin nada de información en español pues van subiendo etiquetando fatal subiendo fotos que no que no se vendían bien ni nada de eso pero empiezas a encontrar como un potencial bueno en las ilustraciones 3d correcto y al poco tiempo con unas 500 imágenes vas sacando de 300 a 400 euros al mes y cuando fue eso más o menos recuerdas así fecha cuando fue pues vamos en poco tiempo en muy poco tiempo yo cuando empecé todavía trabajaba tenía un trabajo por contagena en la agencia de publicidad como os contaba y bueno llegué a muy poco tiempo dedicándole pues a lo mejor una hora o dos horas a la serie de trabajar el sábado por la mañana es un fin de semana que ya no tenía hijos ni nada y bueno pues se acaba el tiempo libre aprovechando y fue cuestión de haciendo así horas extras de vez en cuando y al poco tiempo está con 300 o 400 euros al mes pues yo creo que unos 4 o 5 meses más o menos esto para la audiencia y que se expongan los ojos en en cara de euros es algo que sucedía hace ocho años ya no es así pero era fotos era solamente foto no no era ilustraciones 3d tenía tenía alguna foto pero con lo que os decía antes o sea fotos muy muy poco vendibles que de hecho alguna venta pudo haber pero vamos muy poco lo que me empezó lo que empezó a darme movimiento fue fue 3d que también o sea 3d cuando hablo de 3d te hablo de jpgs vale de ilustraciones lo que pasa que en vez de hacer fotos y hacía 3ds seguro que habéis visto más de una vez todos esos muñequitos blancos que no tienen ni cara ni nada que había de aquella era un boom ahora mismo después yo creo que no se venden prácticamente nada pero de aquí era un boom pues hice algo de eso hice pues objetos el típico con fondo blanco pero hecho en 3d cositas así y bueno pues pues me empezaron a funcionar bastante bien entonces bueno cuando a ti te ya empieza a saber que eso tiene un potencial enorme que tienes un un mini sueldo no 300 400 euros pero sin sólo 500 imágenes y decides lanzarte a la piscina no y si eso es el curro y dejo el curro eso es cuéntanos qué tal las decisiones pues a tiempo vista vale bien pero pero en ese momento me imagino que no sé no fue fácil sabiendo lo que sea ahora lo tenía que haber hecho incluso antes no pero pero a ver el tema el tema de aquella bueno pues evidentemente era 2012 el contexto socioeconómico sabemos cuál era que era la crisis que había en españa con un 20 y pico por ciento de paro y yo la verdad es que no estaba mal donde estaba trabajando tenía un buen sueldo tenía así que será que se curraba bastantes horas pero bueno estaba estaba fijo llevaba años ya estaba a gusto con la gente con los compañeros pero sí que es verdad que en cuanto empecé a ver el mundo del stock esa libertad que tienes a la hora de trabajar de elegir un poco con la crisis de los 30 que te pilló en ese momento sí sí pues tenía 29 años por eso es que he sacado cuentas y digo fue ese momento este en que tienes que hacer un cambio en tu vida no que dicen sí 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 efectivamente y y dije pues esto me gusta me gusta hacer esto me parece que me que puedo crecer que puedo no sé esa libertad de horarios esa libertad creativa pues la valoraba mucho y dije potencialmente creo que puedo sí 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 con en tan poco tiempo con con pocas imágenes ya estaba sacándose dinero digo pues cuando tenga dos mil o tres mil imágenes a 80 céntimos de retorno por imagen mensual claro haces la cuenta de la vieja y salía muy bien la cuenta y decidí vamos hable con hable con mí con mis jefes lo entendieron perfectamente y y para adelante tenías el as en la manga de poder volver a trabajar es decir tú cuando hablaste con tus jefes y les dijiste mira yo quiero dedicarme de stock tal ellos te dieron la opción de bueno pruébalo y si no funciona siempre puedes volver en ese momento con esas palabras no yo te puedo hablar de sensaciones yo creo que 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 podría haber sido que sí tampoco lo sé sinceramente pues puede ser que de repente hubieran contratado más gente después pero pero bueno sí que es verdad que después de dejar el curro y eso sí que es una cosa que te contaba el otro día con idea de dedicarme al stock me empezó a salir muchísimo trabajo de freelance vale yo ya os digo que era diseñador hacía 3d hacía vídeos me empezó a salir de stock pero a la vez ofreces servicios freelance de 3d seguramente seguramente a lo mejor clientes que te conocían que tenía un buen rollo contigo que siempre te lo hacías tú el trabajo y al final te llevaban eso incluso incluso la propia agencia de publicidad en la que trabajaba entonces qué pasa que era dinero fácil digo el stock yo tenía los números que hemos estado hablando pero siempre dices bueno pero esto va a ser dentro de seis meses o dentro de un año y mientras tanto pues tienes curro de freelance con clientes que ya conoces que ya con los trabajos también seguramente a momento y claro me fue absorbiendo hasta el punto de que pues estuve prácticamente un año sin subir y subir imágenes a esto un año entero con cero imágenes sin subir y sin mirar las ventas que producían o eso sí lo iba revisando lo miraba pero no lo miraba con ese ansia que tenemos los esto que no no se lo miraba pues a lo mejor una vez a la semana entraba a las webs miraba un poco no te lo pregunto es que yo tengo conozco casos de peña que eso que sube y se olvida y no lo mira en un año y de golpe se le ilumina la bombilla no y dice voy a ver esto y de golpe tenía mucho dinero que que pasó en tu caso después de o sea cuando estuviste un año sin subir qué pasa con aquellas imágenes que te están generando 300 400 euros al mes pues lo que pasa es que sigue generando lo mismo un año después o incluso un poquitín más un poquitín más eso lo ha pasado colega de estar casi un año ocho meses nueve sin subir y de repente empezar a subir y bajarle las ventas no sé por qué eso raro pero bueno claro pero supongo que en ese tú ponte la situación de él si estás que no subes nada y ves que esto te sigue dando es un ingreso pasivo de verdad totalmente pasiva y de golpe dices hostia pues bueno voy a crecer esto un poco más porque sin hacer nada estoy sacando cuatro mil pagos al año más o menos así sí 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 por ahí andaba sí sí que te pagas los autónomos sí sí es un buen sueldillo de un par de meses cuántos archivos tienes en total que no lo has dicho al final tengo en stock lo que son imágenes de stock por asiduras es decir jpg tendré como unas 10.000 aproximadamente 9.900 de esas 10.000 qué porcentaje de fotos puede haber o sea diseños y demás que puede ser el 80 90% yo calculo que puede haber unas 2.000 3.000 fotos más o menos más o menos 20% es complicado es complicado decirlo porque además como lo que hago es mezclar mucho mezclo foto con ilustración con diseño con tal es complicado es complicado dar un par pero bueno puede ser unas 2.000 fotos 2.500 por ahí andará hablando de fotos fotos y plantillas que somos el contrario plantillas tengo 1500 vale volvemos cronológicamente para no perder el libro de la historia bueno entonces pasa un año estamos hablando que en ese momento debería ser que 2014 una cosa así y te decides apostar por el stock de nuevo y empezar a coger menos curro externo de diseñador no estos currillos que te iban saliendo de trabajo tal y empezar a dedicarle más tiempo al stock eso es eso es cuando veo cuando veo el potencial de que ya lo sabía pero bueno como que me reafirmó todo demás digo me planteé un objetivo no lo hablé con mi mujer me planteé un tipo de mira yo quiero llegar además ella se quedó embarazada y bueno por buscar una seguridad no me planteé digo yo voy a intentar que esto me de 1000 euros al mes es decir lo que sería un suelito de tener esa tranquilidad de que sé que si de mañana me pues por lo que sea entrar menos curro de freelance o lo que bueno pues poder llegar a los cada mes ya sabes que con eso pues podéis por lo menos y cuánto tardaste en conseguir estos mil euros en conseguir llegar a los mil euros poco ya dedicándole caro falta se ha apuntado que al principio pues cuando empecé y subí las primeras 500 imágenes más o menos pues fue cosa de fines de semana ratitos libres aquí ya full time o casi full time digamos dedicando un 70 80 por ciento de la jornada laboral pues yo creo en cuestión de un par de meses y ahora que has dicho esto de la jornada laboral desde donde trabajas desde casa o desde casa y natal casa desde casa desde casa además de casa en esa época con un internet de bueno de hace siete años ocho años sí pero bueno para para subir jpg tal me daba me daba sí 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 me daba y quiero decir en españa por suerte tenemos una conexión a internet dentro de entre comillas lo que sí que lo que sí que fue un poco cuando llegué a esos mil euros evidentemente no me conforme vale y pues estamos hablando ahora mismo estamos por ubicarnos en finales de 2014 más o menos por ubicarnos a primeros de 2016 estaba estaba sacando ya más de cuatro mil euros a mes tú solo todavía yo solo como autónomo tú tu principal trabajo por decirlo de una manera no si ya no ya no cogías encargos de trabajos oa lo mejor alguno así puntual que no era lo hacía porque sí que no era tu objetivo era esto ya era eso eso es algún encargo porque me gustaba porque conocía el cliente una relación ese tipo de cosas entonces bueno llega un momento en el que te va muy bien pues lo estás hablando no cuatro mil euros al mes tu mujer trabaja contigo o estás tú solo tú solo mi mujer no trabajaba conmigo por aquel entonces empezó a raíces ahí tuvimos bueno es un poco una historia tampoco es quiero olvidar mucho pero tuvimos un crío y ella se quedó debajo no el primero el primero vale sí 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 estamos todavía en el crío nació a finales de 2014 bueno pues en 2015 ella tuvo los típicos meses de maternidad y después al incorporarse al trabajo bueno pues tuvo ciertos problemas que tampoco vienen al caso y al final se acaba cogiendo una sidencia de un año y decimos vamos a probar vas a trabajar conmigo ella era diseñadora gráfica también trabajaba en una agencia publicidad que era competencia de la que trabajaba yo y empezó a trabajar conmigo y bueno pues empezamos a probar cosas ya siendo dos personas teniendo tiempo perdona el tema de la conciliación familiar trabajando los dos desde casa con esto que es de coña maravilla claro claro para lo que sería el trabajo normal no de en qué trabajo te puedes plantear cuidar a tu hijo 24 para el crío al cole o la guardería de aquella o tener libertad de que si tengo una reunión cristiano tal me voy quito si hoy no quiero currar no curro ya currar el sábado o sea la libertad que tienes aquí es total eso es vamos vamos no hay dinero que lo pague por supuesto entonces trabajar los dos desde casa también si no 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 cogiste ninguna oficina ningún momento ni nada no llegas en vuestra casa haces la prueba con ella de excedencia y es que pasa supongo que los números crecen no la cosa va bien y es una temporada la que yo intento probar probar otras cosas es decir no 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 cerrar no por todos los jugos en la misma cesta no no estar solamente con esto me refiero no otras cosas online o sea ingresos pasivos y otra no pues dentro dentro del esto pero por ejemplo probamos en macro probamos a entrar en macro a ver estar esto estoy pero no 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 subo nada con quién estás con western 61 y con adictive bueno vamos cronógicamente y luego luego te hacemos las preguntas estas y vale entonces bueno quieres diversificar no lo que es el negocio y qué te va pasando o sea dónde encuentras tu nicho siempre bueno en micro en con el 3d a ver el nicho digamos que el nicho lo tenía ya que es el en esto entonces bueno pues por eso dije vamos a probar y me planteé pues oye subir vídeo intentarlo macro probar pues varias cosas y al final por donde vino un poco el la solución o la respuesta a lo que estaba buscando no lo busqué no no fue algo que buscará yo me vino me vino un poco dado se pusieron en contacto conmigo de adobe y hacía no mucho que había comprado adobe y me escribiendo adobe y me dicen que bueno que les gusta mucho mi porfolio y que que van a sacar una pues un departamento nuevo no sé muy bien cómo llamarlo de plantillas de templates que llaman ellos y bueno que me dicen que si quería probar yo como tengo mucha imagen que ya lo habréis visto que son al final son lo que se llaman mockups no pues tienes una imagen una pantalla que la pantalla va en blanco o tienes un yo que sé una tarjeta de visita que va en blanco pues para que luego el diseñador que lo descarga se baje su se meta su diseño o lo que sea me dicen hoy que nos gustaría que todos estos jpgs que tienes pues los conviertas a archivos de photoshop vale con una capa inteligente para que reemplacen y eso es lo que sea seguramente tú ya lo tenías o sea entiendo que para un diseñador es muy fácil que tú directamente guardes los dos archivos que guardes tanto que se ve como el jpg lo que pasa es que subía ese jpg pero muy probablemente también ya tenías guardado todos los psds de sí efectivamente efectivamente entonces bueno era trabajo tenía que adaptarlo a los requisitos que ellos pedían lógicamente que ya llevamos ya su tiempo pero el trabajo que estaba hecho ya y dijimos bueno y pues por probar no no cuesta nada no y nos puso mi mujer y yo a empezar a pasar todo el porfolio de jpgs a psds y pues eso lleva su tiempo porque tienes el sistema de keyword no es igual que en stock tienes que hacer a través de un excel tienes que preparar las imágenes de preview por así decirlo no pues lleva lleva tiempo y bueno empezamos a subir y empezó a funcionar muy bien la verdad es que empezó a funcionar muy bien desde el primer día con cosas muy normalitas es decir yo miraba lo que hay en creative market o lo que hay en lo que había de aquella a lo mejor en otras webs como en vatos similares y digo bueno pues es que esto es muy normalito para el nivel que tiene nadie no que pillaste esto desde un inicio que no habría más colaboradores o en volumen seguramente habría otros pero que no erais un montón como puede ser en stock eso hay ahí cuando había ventas y además que estás hablando que es adobe entonces es el de la casa de photoshop sabes es que tú imagínate que tú abres photoshop y te sale una ventanita con con plantillas y tú y sale la tuya que quieras y claro claro sí sí claro pero sale la tuya es decir es que eso no tiene no tiene no tiene mejor exposición que eso no y luego sí que es verdad que de los que empezamos empezamos al principio éramos muy pocos muy pocos y seguimos y no somos muchos ahora es es exclusivo en esto no se puede entrar son ellos que te vienen a buscar no se hace pues no sé si si un año o dos años digamos que lo abrieron un poquitín más en el sentido de que no son tan activos buscando sino que también puedes tú pero la verdad es que conozco tres o cuatro que lo han intentado mandándoles un mail al mes que tienen para para intentarlo y no les han cogido entonces realmente es difícil entrar por porque ellos revisan todo a mano o sea tú lo bueno que tienes que además tienes un trato muy cercano y todas las casi todos los días por email y es muy personalizado la verdad es que la chica que con la que hago yo es un encanto se preocupa mucho o hablas con eeuu con eeuu con eeuu y y es bueno pues es 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 muy agradecido de trabajar con ellos pero el problema que tienes es que claro ellos revisan todos los archivos muy minuciosamente y hay ciertos archivos que yo me imagino las revisiones que tienen que hacer y una revisión de un archivo de esos puede ser tranquilamente media hora entonces claro tampoco pueden abrir las puertas a todo el mundo claro 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 sí sí bueno también funciona también por eso no supongo porque es algo muy restringido y ya saben que tú seguramente tu nivel de aceptación ahí es súper alto porque el tiempo que pues es el tiempo que estás en creative market ahora sí qué tal te va a ir pues la verdad es que estamos en marketing market desde hace muy poquito tiempo muy poquito tiempo con marketing market me pasó una cosa muy curiosa que es que ahora como un par de años intenté entrar en su momento y me dijeron que no que no que les parecía que mi trabajo no no les gustaba y tal y el caso es que acabo de al paso de dos tres meses me encuentro un tío de mi porfolio en creative market y no entero evidentemente y no sólo mío sino de más gente y tal pero bueno que ahí les escribí les dije oye esto como es o sea no me cogéis a mí y tenéis un tío vendiendo mi trabajo sabes que que y bueno quedó la cosa un poco ahí al tío le miraron la cuenta no sé el tiempo que estuvo vendiéndolo porque no tengo ni idea y y bueno pues como que les cogí un poco de manía no dije bueno esto no les vuelvo a aplicar ya porque hasta aquel pues el año pasado a finales de 2019 pues yo creo que fue en octubre una cosa así volví a aplicar y ahí sí que sí que me aceptaron y poco a poco subiendo el portfolio de momento contento la verdad contento no se vende como en adobe porque bueno el gratis market al final estoy subiendo un poco de stock y un poco de plantillas de no ser un poco selectivo probando porque ya sabes cómo es que tú puedes elegir el precio que si conociéndonos un poco gratis de marketing y nosotros juanjo volvemos 2017 te proponen entrar en esta colección de templates de plantillas si te funciona muy bien en ese momento decides ampliar el negocio es así o tardaste todavía un poquito tardamos un poquito tardamos un poquito empezamos en 2017 con plantillas y mediados de 2018 ya fue cuando cuando dijimos ya que es una cantidad de enero a eso me refería supongo que en ese momento ya la facturación que tenías era mucho más alta y dijiste bueno aquí hay que apostar hay que ampliar que hay mucho más trabajo podemos explotar muchísimo aprovechar el filón que hacéis montas un asl en españa montamos montamos un asl en españa nosotros éramos los dos autónomos vale y pues montamos un asl mucho más práctico claro sí cuando manejas cierto volumen de dinero y no sólo por una cuestión de dinero también de seguridad de tranquilidad bueno pues por muchas razones al final te acaba compensando y se pasa a llamar maglittle stock maglittle stock sigues con el nombre rango y en ese momento es que me acaba de surgir una duda que teníais cuenta tú y tu mujer es decir tenía esto no 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 cuenta que con una de los dos una una no no una además digamos que estaba mi nombre porque era la que la que tenía desde el minuto uno claro de cara de cara al gobierno español autónomos pero bueno ya era autónomo asociado que se llama es otra figura que hay de tal no entonces al final pues las facturas se van a mi nombre facturas entre comillas porque en esto del stock tampoco tampoco hay gente que hace facturas gente que no pero bueno más o más o menos y pero bueno al final era sobre todo por una cuestión de oye de hacer lo legal y exactamente entonces montas una sl supongo que cambias las cuentas que eso también tiene su qué es cambiar todas las cuentas de bastantes pasos de disgustos medio el cambio sí 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 porque entonces el cambio de repente que todas las autorizaciones de modelo ya no te valen te encuentras con un montón de problemas de 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 que te lleva al día a solucionar sí 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 a ver en el 3d autorización de modelo cuando trabajas con un mix no pero tienes que son de propiedad de propiedad intelectual entonces claro y te voy a entregar todas entonces tienes que tienes que hablar con ellos para buscar bola para que me con que figurara mi nombre como como el como el administradores todo esto soluciona todo esto todos estos temas técnicos sin tener ni idea encima en inglés y sobre todo y sobre todo porque no lo prevés tener este problema y claro vas a apagar el fuego una vez te has visto el lío que se ha generado no entonces bueno creáis el sl tal y estamos a mediados de 2018 coges a dos diseñadores más empezó empezó uno una chica a finales de 2019 y nueve no a finales de 2018 perdón y otro chico ya en 2019 y como lo como trabajáis en remoto o son también asturianos y están son de son de aquí de jijón de hecho los conocemos bueno porque porque con uno de ellos yo había trabajado en la agencia de publicidad en la que trabajaba estuvimos cinco años trabajando muy trabajando juntos lo conocía y más de irte tú que eres talento también le robas talento no estaba ya trabajando en la empresa y la otra chica había trabajado con mi mujer entonces bueno como que no ya conocíamos a la gente sabíamos que tenían ciertas capacitas habilidades para para esto y y nos llevamos bien confiábamos y tal y yo creo que son que son muy buenos trabajadores y y bueno pues decidimos hacerlo así lo que estamos haciendo ya desde desde aquí desde aquel momento hasta ahora es nos juntamos dos días los cuatro dos días por semana dos como lo hacéis pues en mi casa en mi casa en mi casa lo juntamos los cuatro y tal y tal y eso es eso es y el resto del tiempo pues están se organizan como ellos quieren ellos tienen que tener que hacer sus horas y bueno pues quiere decir si tenemos la suerte de que podemos hacerlo así y pueden tener su organizar su tiempo de trabajo además ellos también tienen críos pequeños y tal pues pues fenomenal fenomenal y y bueno pues de momento está todo bien todo va en la nube en tiempo real veo lo que están haciendo lo que bueno pues vamos comentando vamos hablando hoy en día tenemos whatsapp tenemos un montón de herramientas hay miles de herramientas para gestión de equipos que son perfectos eso es entonces bueno desde entonces eh os ponéis a trabajar los cuatro ahora ya como es el estamos hablando dos mil diecinueve no por lo que nos has dicho o sea lleváis menos de un año y ya con el equipo completo los cuatro pues sí en torno a un año no llega al año como es el pues pues año y largo y bueno en este momento sigue creciendo esto entiendo o sea no es no os quedáis estancados sino que va a más claro si ya no estamos hablando de cuatro mil euros de facturación ni de ocho ahí más o menos cómo vais pues a ver sí que te digo que es un número de cinco cifras no te sé varias varias mucho según el mes vale pues a meses que puede ser yo que sé trece catorce quince depende vale pues navidad es baja pues a lo mejor en marzo meses más largos treinta y un días tienes menos fines de semana te sube bueno más o menos lo que pasa que claro no es suena a lo mejor suena mucho pero no es tan no no claro es la facturación o sea a partir de ahí tienes unos gastos claro tienes que pagar nóminas la vida social impuestos veinticinco por ciento de impuestos de sociedades eh bueno pues tienes tienes bastantes gastos las licencias del software todo ese tipo de cosas no bueno el software supongo que por lo menos el de adopte lo tienen que regalar ellos adobe adobe fíjate porque sabéis que dan sí nosotros lo tenemos gratis claro photoshop y la de room pero claro nosotros photoshop y la de room no hacemos nada necesitamos en design necesitamos entonces ya el año pasado y este ya nos han dado con con la cuenta de plantillas nos dan una de la suite completa una licencia que nos vale para dos para dos puestos ellos dicen que sólo vale para uno pero bueno que lo probado y funciona con dos con dos puestos con dos ordenadores a la vez entonces bueno tenemos que hemos comprado otra pues somos cuatro y necesitamos habla 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 con tu contrato y dile oye enrollaos un poquito si no que pensarás que no se lo he dicho sabes tienes pensamiento de darle caña al vídeo pues eh sí que es una idea que llevo años con ella en la cabeza fíjate pero pues por una de cosas por otras no me he puesto pero sí que tengo ganas la verdad además a mi rollo es decir grabar poco y más bien dedicarme a hacer temas de lo que se llama motion graphics cuéntanos un poco o sea a ti en adobe esto te va muy bien porque entras en el mundo este de las plantillas que facturación supone para ti dentro de adobe la exclusividad que tenéis o bueno este sitio privilegiado por decirlo de una manera de las plantillas respecto al resto de ilustraciones y 3d y demás que tienes en el portfolio pues mira te lo digo muy fácil porque además tenemos dos cuentas tenemos una para plantillas y otra para para stock entonces bueno en ese sentido se organiza muy bien y sé que te digo que en plantillas pues estamos hablando de que puede ser 4 o 5 veces lo que se pone en adobe esto es normal entonces entiendo que el ranking el puesto 26 es un sumatribuo del puesto no es solo de plantillas solo de plantillas con el si con el con el de stock pues he llegado a estar lo más alto que he estado he estado en ochenta y pico con el de stock el de stock es donde tienen las fotos bueno las ilustraciones en este caso pero que no es si que no es el de plantillas que es más exclusivo eso es y en shutter y en otras agencias o sea entiendo que a ti y esto es un caso muy raro vale te funciona mejor adobe stock que el resto de agencias incluso seguramente que todo el resto de agencias juntas por lo que estás diciendo de números porque adopte de suponer más del cincuenta por ciento de la facturación intuyo si hablamos si hablamos de si quitamos las plantillas y hablamos exclusivamente de stock vale adobe y shutter estarían muy igualados muy igualados si si le sumas las plantillas entonces si le sumas las plantillas gana por por goleada claro si 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 y eso te iba a preguntar en shutter por ejemplo que que es una agencia que todos manejamos pues como que es la la mejor que tenemos ¿no? de micro ¿cómo te va? ¿qué qué números tienes más o menos? de por ejemplo ¿qué número de descargas mensuales más que diarias porque o diarias puedes tener? pues diarias serán pues como unas ciento cincuenta al día más o menos y mensualmente pues sobre tres mil tres mil algo descuenta los fines de semana los fines de semana es más flojos sí hay domingos que son nefastos y festivos y el típico día que coño porque hoy en shutter no vendo nada si parece tal y luego resulta que es el día de no sé quién en Estados Unidos y te bajan las ventas ¿y qué porfolio qué qué número de archivos tienes en shutter? en todas las stock tengo parecido nueve mil novecientas diez mil diez mil por ahí fijaos que esto para la audiencia que o sea qué porcentaje de descargas tienes sobre los archivos que tienes es muy alto en realidad o sea tienes me imagino esto no sé si tú has seguido suficiente el podcast como para haber escuchado el episodio en el que hablábamos de la regla de Pareto o si la conoces os he oído os he oído hablar de ella alguna vez no ese episodio en concreto igual lo escuché pero no me acuerdo es de los del inicio bueno más que nada lo que lo que veníamos a decir es que el veinte por ciento del porfolio recoge más del ochenta por ciento de las descargas no sé en tu caso es así yo creo que el tiempo yo creo que vendes todo en general hombre tengo imágenes inventas no sé por qué me da no sé por qué me da que tienes descargar de todo pero sí tampoco te sabré decir hombre si que es verdad que sí todos tenemos imágenes que son que venden muchísimo y que se llevan muchas ventas y otras que no se venden pero no te sabría decir la verdad no te sabría decir bueno más preguntillas ahora ya yo creo que ya hemos explicado un poco tu perfil tu trayectoria cómo te ha ido desde que empezaste a la actualidad y entiendo que hacia dónde vas es a mantener este ritmo de crecimiento tanto pues en Shatter, Adobe etcétera y seguramente si seguís en este nivel pues es muy probable que en un futuro no muy lejano pues tengáis nuevas incorporaciones en el equipo y vayáis aumentando si tenéis y demás me gustaría que nos explicaras un poco el flujo de trabajo que tenéis cómo etiquetáis cómo planteáis las sesiones cómo planteáis ideas decías que os reunís dos veces por semana con el equipo entonces entiendo que en ese momento es cuando repartís el trabajo y decís vale pues para este mes o para esta semana o lo que sea pues quiero que hagamos esto vamos a hacer lo otro ¿hay alguien especializado en estar pensando y buscando temáticas que van a venderse o cómo funcionas en esto? porque a estos niveles y más con un equipo detrás estoy seguro que no dejas margen al error o a la iluminación de alguien no decir ah bueno pues mira produce lo que te salga los huevos y sube 100 imágenes a la semana no estoy segurísimo que tienes todo muy planificado ¿cómo funciona? bueno estoy muy seguro de que lo tengo todo tan planificado y hombre algo hay pero tampoco te creas a ver creo que es importante matizar que ellos están con plantillas o sea el equipo está trabajando exclusivamente con plantillas ¿vale? yo me encargo de la parte de stock entonces sí pero las ideas de ellos que hacen las plantillas ¿se las das tú? cuando hablamos claro hay una cuestión nosotros con plantillas ellos sí que te dan briefing si te dicen más o menos lo que tienes que intentar sacar nos sentamos mucho a ver las ventas a ver que funciona mejor que no funciona mejor pues a lo mejor en plantillas estamos hablando bueno y también por por ponernos un poco de situación ¿no? pues son cosas del tipo de un currículum un flyer un libro una revista son cosas que ya te vienen maquetado por así decirlo ¿vale? de tal manera que el cliente que se lo descarga pues cambia sus fotos cambia los textos pero el diseño lo tiene hecho ya entonces bueno pues es un ahorro de curro evidentemente importante para ellos entonces ellos al final son diseñadores y se encargan y yo les digo oye chicos vamos a hacer se está hablando mira hemos visto que vendemos muchos currículos por ejemplo y nos han mandado un briefing en el cual habla mucho de que para este año va a pegar mucho el estilo árdico por ejemplo bueno pues vamos a intentar hacer cosas en esta línea y tal y luego ellos ya se ponen diseñan tienen su libertad yo creo que es bueno que la tengan también ¿no? para que disfruten de las ventajas de este curro y el tema etiquetado y demás ¿se encargan ellos también? se encargan ellos cada uno cada uno etiqueta los suyos en plantillas sí que te daña una serie de etiquetas no funciona exactamente igual ¿vale? tú tienes que meter tienes unas keywords que ya te dan ellos obligatoriamente que son pues template el tamaño el color el estilo no sé qué ya te lo ponen ellos y luego ya pues tú añades cosas que veas que puntualmente pues puedan puedan servir ¿no? pero bueno que no es un trabajo tan importante en plantillas como sí que lo es en stock el tema en el stock pues ya tengo mis propias técnicas después de ocho años subiendo archivos y muchas veces yo lo que suelo hacer siempre es cuando si subo algo que ya conozco y con algo que ya conozco me refiero a un tipo de imagen que ya he hecho algo parecido y tal y sé que se funciona bien cojo las palabras clave cambiando alguna modificándolas un poco cojo las que sabes las que sabes que funcionan ¿cuántas? te hago preguntas que sé que todo el mundo tiene en mente sobre todo los que están iniciando ¿cuántas etiquetas ponéis por imagen? uff pues 50 siempre como los poquitazos no, no, no 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 suelo llegar a 50 no suelo llegar a 50 yo intento intento que las palabras que meter todas las que vean necesarias las que escriban no intento meter por meter vale las descripciones si hay imagínate 5, 6, 10 plantillas del mismo tema ¿copian los 10 títulos iguales? no 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 y cuando tengo muchas diferentes sí que intento cambiar las palabras clave de unas a otras o sea las palabras del título digo sí tanto el título como la descripción como las palabras clave sí, sí, las cambiamos en la masterclass de etiquetado que hice para Academia Stock siempre lo decimos etiquetado individual de imágenes vale independientemente que sea una serie por decirlo de una manera evidentemente cuando es una serie sobre todo con la fotografía hay mucho porque es la misma temática hay muchas palabras que van a coincidir porque es de lógica si es alguien con un móvil pues vas a tener todas las de móvil pero etiquetar el nombre y sobre todo palabras clave diferentes incluso número también entre imágenes aunque sean de la misma serie aumenta yo pienso que aumenta bastante las posibilidades de venta individuales de cada archivo y al final en stock en micro se vende sobre todo archivos individuales no se venden series yo creo que para mí yo lo veo muy sencillo es decir diferentes palabras claves pues son imágenes que entre sí seguramente sean muy parecidas que van a aparecer en búsquedas distintas con lo cual estás potenciando las posibilidades de venta ¿no? de una sesión de fotos o de una serie de ilustraciones o de llámalo X vale antes nos contabas que empezaste un poquito colaborar con macro sí bueno lo empezaste pues hace unos cuantos años sí y ahora actualmente colaboráis con macro tu línea entiendo que sobre todo te has focalizado con el tema de los templates porque es donde tienes tu nicho por decirlo de una manera ¿no? es donde tenéis más fuerza y en el diseño en macro ¿qué tal te va con esto? pues en macro subí muy pocas imágenes en su momento lo hicimos para probar y en macro yo creo que cometí un error porque fue meterme a hacer fotos yo he dicho entré con un porfolio de fotografías ¿vale? en Westin por ejemplo y dije pues voy a meterme a hacer fotos y quiero decir yo no cualquier fotógrafo vosotros dos o cualquier fotógrafo que ande por ahí me da mil vueltas haciendo fotos evidentemente entonces claro pues yo mandaba me acuerdo que mandé una serie que me chimé mucho porque mandé una serie de pues no sé si eran 50 fotos y me cogieron dos y además eran las dos típicas de una chica mirando el móvil y tal y digo es que para esto no me compensa o sea lo hago para micro y me compensa más pero claro porque yo tampoco era fotógrafo entonces debería de haber intentado hacer cosillas más a nivel de lo que hago lo que hago en esto pues dándole a lo mejor otro toque para que sea para para macro una dime te iba a preguntar una cosa que pues claro mucha gente que están escuchando seguro que no saben lo que es un template bueno las plantillas que hemos estado diciendo si pero que si lo puede dar una explicación así por encima porque ni yo lo sé bueno que estaba diciendo él plantillas para claro tú al final tú piensa en bueno yo sé sí que compras por ejemplo una tarjeta de visita con unas fotos que luego el comprador las cambia digamos que es un archivo que ya te sale como digamos dividido como un archivo que guardas tú ya te viene con las capas con las capas eso es un PSD tú imagínate que tú mañana que tú eres un yo que sé un contable o algo así y te toca mañana urgentemente tienes que hacer una presentación de presentar los resultados financieros del 2019 de tu empresa imagínate pues tú te vas ahí te bajas una plantilla y lo único que tienes que hacer es meter tus textos y tus fotos ya tienes una plantilla chula preparada bien diseñada con las tipografías elegidas con todo ya listo para que tú cojas y en cuestión de minutos metas tus textos y tus fotos y ya lo tienes hecho entonces quiero decir al final es un mercado grande yo tengo amigos que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo del stock ni con el diseño ni con la publicidad ni nada de esto y se han bajado plantillas de hecho se me está ocurriendo un amigo que es auditor que trabaja en una auditoría grande que tienen que hacer presentaciones constantemente y es eso es mucho más cómodo trabajar sobre una plantilla que no que no tener que currarte lo tú cuando tú no eres diseñador y no sabes y vas a perder más tiempo para intentar colocar las cosas donde te guste o donde medio que no te va a quedar igual te va a quedar exactamente seguramente un dueño mientras que lo que te importa a ti es focalizar el tiempo en el contenido entonces te compras una plantilla que además deben ser baratas no sé si también van a precios de micro son los mismos precios que en Adobe Stock los mismos que las imágenes o sea también debe haber suscripción para plantillas y demás la suscripción digamos que es para todo Adobe ah o sea cuando tú tienes la suscripción puedes descargar archivos te puedes bajar plantillas o JPG o vectores o lo que sea te caen también extendidas con las plantillas o no sí sí y de hecho y de hecho puedes subir hablándolo con ellos y con esos mando y tal puedes subir si tienes una plantilla que está muy currada vale pues puedes subir como premium y los precios son como los de Adobe bueno lo que era lo que era antes Photo Infinite que ahora es Adobe Premium creo que es macro es una colección especial sí tendrías lo que será el equivalente al macro en esto entonces de hecho te interesa más o sea las distribuidoras de macro colaboran en Adobe en estas colecciones sí efectivamente tanto Addicti como Westen y cualquier otra lo que hacen es meter archivos en esta colección si tú lo puedes meter directamente te ahorras la comisión de ellos no tienes la historia o sea es otra manera de trabajar en macro pero sin ser a través de un intermediario ¿no? hacerlo directamente es como colaborar con Stocksy o con cualquier otra agencia de venta directa sí lo que no te piden es exclusividad entonces en ese sentido pues la puedes tener ahí subirla ahí y puedes subirla a Creative Market o donde quieras ¿no? y el tema estamos hablando de macro ¿verdad? sí de macro bueno te habías metido con el tema de la fotografía y que evidentemente pues no es lo tuyo eso es no sé ¿has probado? ¿es subir lo tuyo al macro? he probado subir alguna cosilla y ha funcionado bien la verdad es que ha funcionado bien mira fíjate en Addictive creo no sé si tengo si tengo tres creo que son tres así hechas en 3D y tal para que le mande a Víctor de su vento para probar y se han vendido se han vendido sí sí y todos los años me llega la verdad es que como tengo tan pocas pues no entro no lo miro pero todos los años me llega alguna de alguna venta bueno ya sabes cómo son las ventas a Transdain 20, 30, 40 entonces sí sí al final he cobrado tanto en Addictive como en Western que en Western no sé si tengo 40 o 50 imágenes no tengo más ¿y no crees que te puede interesar o que te puede resultar muy interesante también explotar esta rama de tus archivos y empezar a meterle 3D a macro? Puede ser el tema de macro yo por ejemplo me pasa con a ver Addictive yo ahora estoy contento el problema de Addictive yo creo que es lo que le pasa a mucha gente enviar las cosas y no sé lo que pasa con ello entonces hacer una ilustración de un 3D que te ha llevado a lo mejor dos o tres sacas dos o tres y te ha llevado un día entero mandarlo y no saber ni qué ha sido de ello ni qué va a ser ni si está rechazado si está aceptado si ha entrado si no ha entrado es un poco te deja un poco un poco frío un poco oye pues si a lo mejor el día de mañana tiene una plataforma en el que haya un poco más de control pues vamos no tengo ningún inconveniente en volver a probar y de hecho ya te digo que las dos o tres que tengo se han vendido varias veces o sea que bien en el caso de Weston el problema es que digamos que para poder meter una imagen ahí vale me hago 10 para el micro y luego encima de repente te llega una venta de Getty de 8 céntimos y dices tú me estoy borrando esto para macro porque es macro y luego resulta que el precio es más bajo incluso que en su terra entonces eso pues también te incomoda un poco ¿estás también en Getty en exclusiva? no en Getty no en Getty estoy porque estoy en IEM y en IEM ya sabes que es un caos que en IEM se vende lo de Getty pero no directamente en Getty no vale y bueno nos explicabas también que tienes ganas de meterle al vídeo a ver yo después de lo que nos has contado creo que es volver a dar palos de ciego en un en un sitio donde exactamente yo creo que joder yo en tu piel explotaría muchísimo el tema de lo que sabes hacer muy bien pero cuando hablo de vídeo no hablo de grabar yo vídeo yo curré cuando curraba en la agencia de policía y después como freelance yo curré haciendo temas de motion graphics editando vídeos etalonando y haciendo motion graphics y demás yo grabar pues como la fotografía o sea como aficionado o como tal muy bien como profesional no me sacaría para comer seguramente entonces yo tengo la idea de hacer cositas vale pero ¿dónde aprendiste todo esto? yo estudié comunicación audiovisual y luego a partir de ahí me fui formando pues hice algún cursillito luego también me gusta enredar y aprender de forma autodidacta por internet ver tutoriales ¿tienes pensamiento crear tus propios tutoriales? seguro que alguno ya lo está pensando una de las cosas que seguro una de las cosas que hice cuando cuando dejé el curro y empecé con esto y compatibilizado fue dar clases a profesionales además precisamente de Premiere de Decision de Video y tal y no me llenaba no me no te gusta un tutorial al final es grabarte en tu casa cómodamente y tal pero no te pienses tú que me encantaba no no prefiero aprender yo prefiero aprender yo ¿con qué trabajas Juanjo? ¿con Mac o con PC? con Mac con Mac con Mac supongo que tenéis equipos pues lo último lo último pues no te creas ¿no? no te creas cuéntanos ¿qué equipo tienes? yo tengo pues mira yo tengo un Mac Pro de que realmente me das un poco de vergüenza decirlo pero es en 2010 ¿y Mac o Macbook? no no el Mac Pro el que es el que es una CPU que es nada más que una caja que tiene sin monitoreo que en su momento lo compré en 2010 me costó me costó pasta me costó unos 5 o 6 mil euros y sigo borrando con él lo he ampliado lo he ido con el paso de los años le he cambiado el disco duro le he añadido RAM y tal lo he cambiado y ahora ya sí que yo creo que ya me toca 10 años yo creo que ya ha dado bastante suficiente amortizado ¿no? me toca cambiarlo sí tu mujer también trabaja estos con Mac vamos ella trabaja con un iMac y los otros chicos trabajan con tienen un Macbook Pro cada uno para ir y venir y tal tienen un Macbook Pro y eso sí que son más modernos después del año pasado y bien bien ¿no? yo con Mac vamos encantado encantado que trabajo con puntos no tengo nada en contra pero estoy acostumbrado y entonces al final cuando te pasas a uno de los dos lados y ya y encuentras un flujo de trabajo correcto ya está ya no te lías de sobre flujo de trabajo ¿cómo cómo te organizas? o sea nos decías que tenéis mucha libertad a la hora de cada quien crear sus bueno pues sus diseños sus plantillas etcétera eso es pero lo organizáis de manera en que de manera lineal es decir o pues ahora yo que sé la semana uno del mes producimos la semana dos etiquetamos la semana tres subimos por decir una manera o vas subiendo y etiquetando y produciendo a la vez ¿cómo se ha organizado en eso? yo tenemos tenemos un 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 sistema de trabajo yo intento siempre ¿vale? tenemos un tope de archivos que podemos enviar a plantillas ¿vale? entonces tenemos un tope ¿no puedes subir en mensuales el tope o? no el tope básicamente es que hasta que no te corre tú solo puedes mandar 20 ¿vale? y hasta que no te han revisado el envío anterior tú no puedes volver a enviar teóricamente claro pero esto con lo que decías perdona que te corte que tarda en como media hora en revisar cada plantilla esto claro tu flujo de trabajo depende exclusivamente de esto que no es algo a lo que estamos habituados con el stock claro esto que es muy limitado tú puedes subir lo que te dé la gana dentro lo que hacemos es mandar 20 plantillas intentamos mandar 20 plantillas a la semana hay veces que si una semana tienes plantillas más curradas o lo que sea pues no te da tiempo no tienes tiempo material pues mandan 15 o las que la semana pasada por ejemplo pues mandamos 14 porque no nos daba no llegábamos a tal esta semana aquí mañana es festivo en Gijón con lo cual no sé si llegaremos a 20 pero bueno que si son 15 fenomenal en pronto es que sean buenas y que hacéis un envío un paquete digamos un paquete semanal ¿no? de envíos sí sí hacemos los viernes solemos enviar y sí ¿has calculado el retorno perdona por plantilla que tenéis? pues sí porque además tenemos el stock performance no sé si lo conocéis el programilla este y sí sí que lo tengo lo que pasa es que de memoria no te lo sé decir pero sí que lo he mirado porque además yo miro por un lado lo que son PSDs archivos de Photoshop que son los mockups y por otro lado archivos de InDesign que son pues todo esto que decía de revistas flyers no sé qué los tenemos separados y pues no sé cuánto es pero vamos el RPIM creo que se dice que es el return for image lo que te da cada imagen al mes el retorno por imagen mensual exactamente pues anda en torno a 5 5 euros es una burrada o sea para para la audiencia en stock no en stock no son eso no es eso ni de coña porque pensad que en stock con un portfolio de 10.000 fotos estaríamos hablando de 50.000 euros al mes tal cual claro o sea si tuviésemos esos datos normalmente el retorno por imagen es de 0, algo son céntimos mensual pues es un promediado es lo que hablábamos antes de Pareto pues la mayoría del portfolio cuando hablas de números netos no se vende o sea yo estoy seguro que de tu portfolio aunque sea todo top ventas tienes 5.000 imágenes o más que no se venden ni una sola vez al mes luego el resto es el que te va a producir todas las imágenes entonces al final matemática pura si en un shooter son yo te digo que andaré por unas 3.000 3.000 y pico ventas al mes y tengo que desminar archivos pues 7.000 no se vende 0.30 por imagen mira más o menos vale bueno muy interesante joder la verdad es que tu perfil es muy chulo porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados porque no eres fotógrafo entonces en este tema de diseño yo me pierdo hasta que no saques los tutoriales de hecho bueno ahora estamos porque de la entrevista no se si he visto una entrevista que le hicimos a Nico Meniges al argentino que que él también hace 3D y lo hace 3D mezclando con una fotografía que en sus inicios era muy cutre sé que tengo mucha confianza con él porque hemos hablado después y tal y ahora nos está preparando unos tutoriales para la academia y enseñar a hacer 3D y tal porque es algo que tanto José Luis como yo pues se nos escapa nosotros somos fotógrafos y bueno pues el resultado que él tiene con unas fotos que son bastante normales ahora ha mejorado porque ha mejorado el equipo y tal pero estábamos hablando de él inició con una reflex del kit básico de lo básico o sea 200 euros de cámara igual estaban 3000 euros al mes una cosa así en Argentina que eso es muchísimo dinero ahí estamos hablando de pasta me da como que veo que hay un potencial enorme en el 3D y en la ilustración supongo que es debido a que hay mucha demanda pero sobre todo a que hay muchísima menos competencia si lo comparamos con la fotografía no sé si lo consideras así o qué fíjate os he oído comentarlo a vosotros y lo he oído comentarlo a mucha gente también yo creo que va un poco más allá de de la técnica que utilices es decir yo es lo que os decía al principio yo no me considero fotógrafo no me considero diseñador no me considero artista en 3D pero al mismo tiempo me considero un poco de cada cosa para mí son herramientas es decir yo creo que lo bueno que tuve o la ventaja o la suerte que tuve yo al llegar a este mundillo es que yo había trabajado en una agencia de publicidad y yo antes de vender aquí compraba y yo sabía lo que muy claramente lo que como cliente buscaba y fui a hacer eso y al final acabé teniendo un poco más a 3D porque realmente había ciertos conceptos ¿vale? que me resultaba más fácil representarlos en 3D o con un diseño con tal que como fotógrafo es decir yo creo que hay conceptos en esto que nunca van a morir hay ciertas cuestiones de yo que sé pues imagínate como representas tú como fotógrafo ¿vale? y os lo pregunto a vosotros que son fotógrafos la típica bueno no os voy a dar la respuesta os voy a hacer la pregunta primero imaginaros el concepto de creación de una empresa vosotros os encontráis un día por la mañana os habláis y decís hoy voy a dedicarme a conceptos muy de negocios y tal creación de una empresa ¿cómo hacéis? es decir no sé no sé que una carpeta con un boli un contrato alguien firmando un contrato pero también puede ser un gestor claro un registro puede ser muchas cosas difícil pero no sale más allá de la foto gasposa de empresario bueno pues tiene muchísima venta y mucha competencia pero al final es un concepto que tú puedes representar de muchas maneras es decir yo estaba pensando la típica imagen que es bueno no sé cuántos millones de imágenes pero la típica imagen de una mano que tiene un trozo de tierra y un brote que sale de ella es muy típica esa foto una mano con saqueta y como un edificio pero eso sería la empresa crea la empresa pero eso lo tienes que hacer con diseño bueno la que está germinando la que está germinando yo la he visto un montón de veces es algo que hay un montón y es un concepto muy metafórico es decir no tiene nada que ver no ves la empresa no ves el negocio no ves tal pero ves el concepto el brote la idea de que una empresa nueva surge aparece tal si por ejemplo esa empresa quieres concretar un poco más y que sea una startup vale a lo mejor te va el brote pues ahí es donde yo cojo y digo pues ahí entras con el 3D y te haces lo mismo pero como si fuera una rejilla de luz que tiene esa forma del brote que sale y tal te abre ese tipo de posibilidades el 3D o incluso que sea una mano real que sea una foto de una mano real e integrarle un 3D dentro de lo que se te ocurra yo creo que ese tipo de cosas ahora tengo una que subí en en Adobe en enero y que se está vendiendo muchísimo que es el concepto de mantener la mente un poco activa bueno digo un poco activa o muy activa o tal yo creo que es un concepto que mucho cliente necesita es decir oye yo vendo yo que sé lo que sea y como lo haces y para un fotógrafo dices hostia como represento yo agilidad mental o pones un tío a hacer sudokus o no sé como lo haces entonces yo por ejemplo cogí hice una ilustración en 3D que es un cerebro que tiene brazos y piernas y en cada brazo está levantando unas pesas eso para un fotógrafo es muy complicado esto claro de hecho no sé perdona si nos puedes facilitar esta imagen para que acompañe el post en el no hace falta si te parece aunque sea una miniatura y así la podemos enseñar también a audiencia mientras decías esto me estaba imaginando que lo que dices del vídeo claro el vídeo animado claro es como 3D o sea tú puedes crear lo mismo que estás diciendo de un cerebro con pesas y tal lo puedes hacer en movimiento o sea tú puedes animar eso en la fotografía o en el vídeo esto no es posible o sea no yo no no sé estaba pensando cómo reproducir esta imagen de lo que tú estás diciendo y no veo la manera humana de producir un vídeo si no es con animación o algo artificial en el que sea esto claro pero tú si tienes ese potencial esa esa creatividad tienes un potencial enorme claro lo puedes explotar de mil maneras cosa que para nosotros los fotógrafos es más difícil de producir aparte de ya de imaginártelo porque no entra esto dentro de nuestro imaginario producirlo es súper complicado porque bueno pues necesitas modelos necesitas una localización necesitas etcétera etcétera pues ya sabemos lo que es producir una sesión de stock en cambio tú lo haces desde tu casa sí es muy cómodo y no lo hago la cama con el portátil por vergüenza podría podría no hombre sí que es algo sí que intento de vez en cuando ya os digo que no tengo mucha foto pero sí que intento de vez en cuando coger la cámara salir pero lo haces porque te gusta no lo haces por no es una necesidad pura pero bueno también te digo mira yo creo que el día que no fue un día pero bueno la imagen que me hizo pensar realmente voy a vivir de esto y voy a vivir bien y tomármelo ya totalmente en serio el stock lo que es el stock el mundo del stock fue le hice una foto y os lo cuento además porque tenía pensado contaroslo porque me parece una historia bonita yo creo que a la gente que se la cuento no sé si le lleva a emocionar pero por lo menos le parece curiosa como dos días antes de nacer mi hijo tenía mi mujer embarazada y nos fuimos a dar un paseo por un parque que hay aquí en Gijón que se llama Isabel la Católica que es bueno tipo el retiro más pequeño evidentemente pero el típico paseo con su estanque el parque con su estanque y tal y yo llevo a la cámara ya con idea de hacer alguna foto de stock ya veis en un parque que vas a hacer una foto de un árbol y a una ardilla y poco más que tampoco tenía mucha expectativa pero bueno por ir practicando y tal y le digo venga siéntate ahí en ese banco y le hago una foto de detrás a ella mirando el móvil normalmente y te hablo del año 2014 la gente cuando tenía ese tipo de fotos de gente usando un smartphone ¿vale? solía ser siempre mucho protagonismo a la cara de la persona que utilizaba el smartphone el smartphone siempre se veía de espaldas ¿no? por atrás por tal o por cual y yo dije coño pues vamos a hacer una foto pero al revés es decir que se llevan las manos usando usando esa pantalla usando ese móvil ya tengo que fue dos días antes de nacer mi hijo que es curioso porque 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 estaba mi mujer embarazada y vamos eso fue un él nació 4 de diciembre pues eso fue un 2 de diciembre y cuando llegué a casa me puse a procesar las fotos y tal digo voy a intentar darle un puntito más porque si que es verdad que había alguno que lo había hecho y había puesto la pantalla en blanco o en negro así borrada tal y luego era un puntito más y entonces diseñé una sobre la foto directamente diseñé una pantalla como que estaba mirando un blog un blog yo que sé metí una foto que tenía de viaje que había muchos en Torino y la metí ahí y digo top top destinos de no sé qué mediterráneo tal blog el título de blog arriba no sé qué y esa foto en el momento que la subí ¿la subiste del property release supongo ¿no? de todo eso sí tienes que hacer un property release del diseño que llevan en la pantalla que y pero nadie tenía había hecho eso o sea sí que había gente que tenía móviles sobre el fondo blanco con un diseño ¿vale? y sí que había gente que había hecho fotos de gente usando el móvil evidentemente muchísimo como se imagina pero no había nadie que hubiera combinado las dos cosas es decir o yo por lo menos no lo vi digo voy a probar esto digo porque oye al final y efectivamente fue un boom fue un boom o sea esa imagen no sé las veces que se ha vendido pero pero entre unas agencias y otras pues vamos más de 25.000 veces seguro seguro es una imagen que te ha generado 10.000 euros en este tiempo más 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 imaginaos esto para la audiencia yo creo que es muy importante porque quien nos escucha y además también os hago un aviso normalmente sabéis que hacemos episodios más cortos pienso que hoy excepcionalmente lo vamos a alargar y ya está siendo más largo pero es que es muy interesante normalmente en la audiencia hay tanto fotógrafos de estos profesionales como como gente que está empezando o incluso fotógrafos que sencillamente sueñan con empezar y muchas veces hemos hablado de esto de lo importante de generar esa imagen todos tenemos imágenes dentro los que llevamos más tiempos icónicas que sabemos que esa imagen nos ha generado la hostia y que es a veces es un poco de suerte sobre todo con la fotografía una se vende más que otra por algún motivo porque se ha posicionado mejor por lo que sea y muchas otras veces es pensado o atrás tiene una historia como la que acabas de contar que además es que es muy bonita porque viene con tu hijo todo esto es como el niño viene con un pan debajo del brazo con una foto con una licencia vendida pero bueno a lo que iba es que al final hay que aprender a buscar este tipo de imágenes y para mí esa es la receta del éxito en el stock el entender el concepto de que hay que aprender a generar superventas y en el momento en que tú te focalizas tus esfuerzos en tratar de generar este tipo de superventas normalmente es muy fácil que no aciertes a ese nivel de superventas pero cada vez te vas acercando más y ese focalizar en eso consigues que pues a lo mejor no es un super superventas pero sí que te produce muchas ventas y cada vez tienes más contenido que tiene ventas recurrentes y esto es como un efecto de pelota de nieve que se llama que cada vez que va pasando tiempo y vas subiendo más contenido pues se va haciendo más grande la bola y cada vez te genera más ingresos y en tu caso por ejemplo estos ingresos pues los has aprovechado para reinvertir en la empresa y hacerla crecer y esto hace que todavía tenga más ingresos y al final pues bueno vas a ser el Yuri Arcus de Gijón ojalá ojalá de 3D y animaciones yo creo que el momento en el que empieces a hacer vídeo y animaciones en 3D como estás explicando otro bombazo lo vas a petar o sea en el momento vas a necesitar vamos dos o tres editores de vídeo que estén ahí a saco porque porque no hay no hay mucho y tú tienes el conocimiento para eso eso a mí me da mucha envidia a ver que al final cualquiera podemos ponernos a estudiar y aprenderlo lo que necesitas es el tiempo la dedicación y te tiene que gustar evidentemente te tiene que gustar y luego el buen gusto y el know-how el saber hacer bueno tú tienes esto y es es súper explotable y es una manera en la que te puedes vamos lanzar hasta el infinito que es lo que tienes para ir cerrando la entrevista Juanjo primero decirte que me encantaría que volvieses a pasar dentro de un tiempo aquí por el podcast y de vez en cuando pues te vengas y nos cuentes un poco pues cómo cómo vas y demás y qué tal estás haciendo las cosas y cómo funciona pues yo encantado encantado por supuesto y algún consejo algún consejo a los que están empezando consejo a los que están empezando a alguien que está empezando y cómo ves el futuro del stock antes de que des consejos porque mucha gente ahora hay muchas agencias gratis y demás y nos vienen y nos dicen esto es que ¿por qué la gente paga? bueno ese tipo ya no hace falta ni contestar pero tú crees que el stock va a seguir que va a seguir en aumento que está decayendo que hay futuro no hay futuro en el stock ¿qué opinión tienes? y ¿qué consejo podrías darle a alguien que está por empezar? yo creo que el stock tiene futuro yo llevo yendo llevo 8 años que tampoco tampoco se sea una vida pero bueno ya son unos años y llevo yendo que se acaba el stock desde el primer día y que esto se va a la mierda y que ahora sale una web que vende imágenes gratuitas y cuando no era Google yo eso lo llevo yendo mucho tiempo yo creo que el stock no tiene mucho recorrido y tiene mucho futuro y yo de hecho creo que es el futuro o sea realmente no solo en cuanto a fotografía porque yo creo que mucha gente conoce el stock y el mundillo es por fotografía pero ten en cuenta que hoy en día puedes vender código puedes vender música puedes vender audio cualquier cosa claro casi cualquier cosa creativa o no tan creativa cualquier cosa que se pueda digitalizar por así decirlo la puedes vender entonces y se están abriendo mercados todos los días si hay países en vías de desarrollo que les llega internet y que entran y otra cosa es que están digitalizando millones de personas al día eso es entonces yo creo que futuro tiene otra cosa es que tengamos que y esto es un trabajo de todos el tener que irse adaptando a los cambios que vaya habiendo es decir hace pues que fue hace 3 o 4 meses un cambio en el algoritmo de Adobe que creo que fue para muchos fue dramático mucha gente que decía pues yo vendía vendía mil y de repente en cuestión de mes me vi vendiendo 500 o menos ¿no? sí, sí y yo en ese sentido por ejemplo investigué 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 y y lo que lo que está pasando y esto quiero decir es un ejemplo no es que solo pero investigué investigué y lo que pasa ahí es que no es que hayan favorecido a unos no, no lo que han hecho es cambiar para que los resultados que hemos dado a la búsqueda sean más variados entonces a base de prueba error de ir haciendo imágenes de tal e igual yo he llegado a la conclusión que es mi conclusión que a lo mejor estoy equivocado pero realmente me está funcionando que lo que hay que hacer es meter imágenes muy coloridas y variar mucho los colores entre unas imágenes y otras variar mucho hay una sesión por ahí de un chico es un modelo negro que no o sea negro de color me refiero que va con una camiseta creo que es verde y un fondo amarillo y tiene unos contrastes de color y el tío tiene colocadas un montón de esa serie pero porque tiene una con la cabeza verde y el fondo amarillo otra con la cabeza roja y azul y realmente no tiene nada especial ni el tío me parece que sea un tío especialmente pero realmente tú buscas y hagas la búsqueda que hagas siempre hay fotos de serie si le metes y yo lo estoy probando y yo lo estoy probando ahora y me está funcionando meterle colores el variar mucho este tipo de cosas hay que estar muy pendiente de ello e investigarlo y enterarte porque si no te pasa eso que de repente no sabes por qué las imágenes empiezan a caer y eso es un un mínimo como digo yo de los que tienes Uter ahí que te ha cambiado el posicionamiento el código y de repente te hundan por forma entonces hay que irse adaptando y hay que yo creo que estar muy pendiente también lo que os decía antes los conceptos no cambian al final yo creo que siempre se van a buscar los mismos pueden surgir cosas nuevas ahora tú entras en Adobe en Twitter miras lo más vendido y son fotos de cosas relacionadas con el coronavirus dentro de un mes será otra cosa o dentro de dos meses pues en ese sentido estar muy al día e intentar entrar y buscar tu negocio es decir yo conozco gente que vive exclusivamente hacer fotos de Navidad y de Semana Santa y tal y les va muy bien o sea hay que buscar su hueco y estar abierto siempre a cambiar evolucionar y probar otras cosas y para alguien que está empezando ¿qué le puedes decir? alguien que no que no tiene ninguna foto que va a comenzar a subir y que estoy seguro después de escuchar esta entrevista que está soñando con empezar a subir 3D y ilustraciones a Adobe Stock y tratar de entrar a los templates si estás soñando con 3D yo le recomendaría que se lanzara y si sabe de fotografía de 3D muchísimo mejor yo creo que creo que todas las herramientas que te permitan todos estos conceptos que estamos hablando que te permitan darle una vuelta y diferenciarte de lo que ya existe va a ser bueno va a ser buena y te va a dar ventas o sea muy malo tienes que hacer para que no te dé ventas si tú subes un buen concepto que un buen concepto no tiene que ser que se te haya ocurrido a ti un concepto clásico de esto en toda la vida de dos hombres de negocios que se dan la mano si tú eres capaz de darle una vuelta a eso vas a vender seguro seguro y si tienes si además de fotógrafo sabes de 3D o sabes de diseño o eres buenísimo retocando en Photoshop sobre las fotos y metiéndole efectos y tal yo creo que tienes tienes mucho o no pero claro eso es meterle horas curro y por supuesto que te guste que no yo creo que si lo haces bien vas a ganar dinero pero tienes que tienes que enfocarte en que te guste en hacerlo con pasión le añadiría también el que nadie se piense que si subes una sola foto aunque le des muchas vueltas y sea muy buena si solo subes una foto y ya está no te va a pasar nada aquí lo que hay que hacer es currar mucho lo hemos dicho mil veces hay que formarse hay que aprender a etiquetar por supuesto es que si no nadie te va a ver hay que entender cómo funciona y esto es una carrera muy largo plazo es decir que no es algo que tú empiezas y empiezas a tener ventas y de golpe ya está y tienes un retorno por imagen de un euro y dices bueno va pues lo que hemos hecho todos el cuento de la vieja que contabas antes decir ah pues mira si yo gano un euro al mes por imagen pues subo mil imágenes ya tengo mil euros no funciona así hay que currar mucho los números son muy variables y hay imágenes que nos darán cero y hay imágenes que nos darán tres de lo que se trata es de tratar de crear tantas imágenes que te den tres como sea posible y bueno pues la media ya te ayudará si yo creo que ha sido una de las entrevistas más interesantes que hemos hecho aquí en el podcast de fotografía stock mira que llevamos pues 110 episodios Juanjo muchísimas gracias por haberte pasado para cerrar te echas siesta ¿no te echas siesta? pues no me he hecho siesta como tal porque nunca jamás en mi vida me la he echado pero sí que me tiro un ratito los días que puedo me tiro un ratito en los ojos a jugar a la play media horita después de comer es lo mismo deja la mente y luego a currar creativamente sí, sí, sí bueno pues contigo muchas gracias pues muchísimas gracias muchas gracias te esperamos próximamente aquí por el podcast cuando queráis hasta la próxima un abrazo chao